Según los datos recopilados en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Salud, esta última semana, entre el 6 y el 13 de octubre, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Sin embargo, un nuevo caso positivo reportado en un hombre para completar un total de 50 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. El cuidado de la salud es importante. Es por esto que las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad en general a que continúen con el uso de los protocolos de bioseguridad y asistan a los puntos correspondientes de vacunación, ya que esta enfermedad sigue activa.